Un juez de control negó en audiencia el sobreseguimiento del proceso penal en contra del exfiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras. La defensa legal explicó que solicitaron al juez llamar a declarar a los dos exfuncionarios de la Fiscalía que lo señalan de obstaculizar una investigación por desaparición forzada. Tras varias horas de audiencia, el juez Luis Roberto Juárez López determinó improcedente que se presentaran a declarar los exfuncionarios que incriminaron al exfiscal. De esta forma, determinó no sobreseer el proceso penal bajo el argumento que no es el momento procesal oportuno para hacerlo. El exfiscal, quien permanece en prisión domiciliaria, arribó a la audiencia custodiado por elementos de la policía ministerial y no quiso hacer alguna declaración. Y los únicos dos medios de prueba que existen son la declaración de Gilberto Aguirre Garza y María del Rosario Zamora González. ¿Qué motivó esta audiencia? La resolución que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde establece que Gilberto Aguirre Garza fue torturado para obtener dicha declaración incriminatoria. Lo único que le estamos pidiendo al juez es que se reciba en este momento la declaración de Gilberto Aguirre Garza para que se cumpla con los objetivos del proceso, que es esclarecer los hechos. Estamos ofreciendo como medio de prueba la declaración de Gilberto Aguirre Garza y la declaración de María del Rosario Zamora González.